No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. No puede estar triste un corazón que alabe a Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Yo canto aleluya, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Yo canto aleluya, alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Estando en la campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Estando en la campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían. Los nudos decían Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían. Los nudos decían Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Estando en la campaña viendo la gloria a Dios. Estando en la campaña viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos que Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían. 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 Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios Y todos le daban la gloria a Dios Levantate, 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 levantate Porque Jesús ya te sanó Levantate, 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 levantate Porque Jesús te liberó Levantate, 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 levantate Porque Jesús ya te sanó Levantate, 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 levantate Porque Jesús te liberó Y todos le daban Y todos le daban Y todos le daban la gloria a Dios Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Y aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque en la tierra tiemble debemos de confiar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Y aunque se traspasen los montes a la mar Y aunque en la tierra tiemble debemos de confiar Cielo y tierra pasará 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 No, no, no pasará No, no, no pasará No, 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 no vivo yo Más vive Cristo en mí Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo No vivo yo poco Más vive Cristo en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir Es Cristo Oh, oh, oh